hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar cómo bordar esta hermosa flor espero les guste amigas es una puntada muy sencilla se borda muy fácilmente bueno amigas vamos a comenzar ok amigas aquí les voy a mostrar cómo bordar esta bonita flor vamos a yo ya tengo mi hilo unido a la tela vamos a comenzar rellenando nuestro pétalo con hebras en todo lo ancho del pétalo la aguja lleva doble hilo como pueden ver vamos a rellenar nuestro pétalo para continuar con las demás puntadas ya el momento de que ya está nuestro pétalo listo relleno de este color ok amigas aquí ya tenemos rellenos nuestros pétalos aquí yo ya fijé mi hilo ya cambié el color es color perla doble hebra lo puse en medio de la hoja en el mero centro de ahí vamos a partir haciendo puntada de cadeneta con hebra doble lo que estamos haciendo es sujetando todas las los hilos que atraviesan la hoja el pétalo para después continuar con las siguientes puntadas para después continuar con las siguientes puntadas así hacemos el punto de cadeneta hasta llegar a la punta de nuestro pétalo ok amigas aquí ya salimos a un centímetro más o menos de distancia de la punta ahora vamos a agarrar en esta parte metemos nuestra aguja en ese eslabón de nuestra cadeneta y la sacamos dejamos un eslabón y la sacamos al siguiente jalamos y volvemos a meter ahí en ese mismo hoyito o en ese mismo lugar donde sacamos la puntada anterior ahora dejamos de nuevo un espacio y salimos más adelante más o menos el mismo espacio volvemos a entrar aquí donde salimos en el eslabón de nuestra cadeneta dejamos un espacio y sal y salimos en este jalamos y volvemos a bajar dejamos de nuevo el espacio y hacemos el mismo procedimiento dejamos de nuevo metamos de nuevo sepas de nuevo Hacemos lo mismo, dejamos un eslabón y nos pasamos al siguiente para salir y volver a bajar aquí, así hacemos en toda la mitad de la hoja hasta terminar la puntada acá abajo y continuar del otro lado con la siguiente puntada. Bajamos y esta es la última. Entramos en este espacio, ya aquí no nos dio, nos faltó una cadena, no importa. Salimos en este mismo y bajamos. Así es como queda de este lado nuestra hoja. Ahora vamos a pasarnos a la siguiente. Al siguiente lado. Aquí no vamos a contar nuestros hilos. Vamos a agarrar un pequeño espacio, así. Vamos a ir tanteando más o menos el tanto de hilos. No los vamos a contar. Jalamos. Hacemos lo mismo acá hasta llegar a la punta y ya ahí bajamos. Vamos a hacer petatillo de este lado. Por el mismo lugar que pasamos volvemos a regresar. Para que quede doble el espacio blanco ahí. Y bajamos aquí. Listo. Dejamos un pequeño espacio y volvemos a salir ahí al lado. Igual volvemos a hacer el mismo procedimiento, pero vamos a subir estas. Y a bajar las que están arriba y así nos vamos. Ahí está, bajamos, unimos a la tela. Y regresamos en el mismo lugar, en el mismo espacio, volvemos a pasar. Bajamos, hacemos el siguiente igual, dejamos un pequeño espacio. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Al final solo le vamos a poner cadeneta alrededor de nuestra hoja. Yo voy a continuar amigas y regreso para mostrarles cómo bordar el centro. Ok amigas, aquí como ven ya tenemos terminados nuestros pétalos. Como ven les dije que íbamos a hacerle cadeneta en la orilla del pétalo. Ya la hicimos, o bueno ya la hice aquí. Con una sola hebra de hilo, no la hice doble. Ahora aquí, en esta parte del centro vamos a hacer puntada de ojal en una sola hebra. Yo aquí ya la tengo avanzada. Ya casi terminando para pasar al siguiente punto que sería bordar el mero centro de la flor. Gracias. 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 Vamos a hacer esto. Pasamos nuestro hilo por aquí en medio y fijamos por acá. Ahora bajamos al centro de nuestra flor. Por ahí pasamos nuestra aguja y lo que vamos a hacer ahora es ir rellenando nuestra flor, enrollando nuestro hilo, bajando una puntada, subiendo otra y así todo alrededor de nuestra flor, de nuestro centro. y así todo. y se va a formar una especie de flor en el centro. centro y sólo es cuestión de ir pasando los hilos uno abajo otro arriba ir acomodando sin jalar mucho para que no se tense nuestra nuestro centro yo termino voy a fijar mi hilo y les muestro cómo quedó amigas ok amigas aquí como ven ya está terminada hasta la orilla pero como ven se despega un poco de esta parte de la orilla se despega un poco nuestra flor entonces lo que vamos a hacer es agarrar así todo alrededor de nuestra flor unas cuantas puntadas y unirlas a la orilla para que nuestro centro no se mueva y quede fijo como ven yo le estaba haciendo ya eso las puntadas en la orilla y aquí nada más voy a terminar con tres puntadas listo ok amigas así es como queda nuestra flor vean quedó muy bonita los colores muy llamativos el contraste de los colores se ve muy bien espero les haya gustado amigas creo que es una puntada muy muy fácil de hacer y bueno amigas si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más vídeos ok amigas vamos a comenzar a abordar nuestra fresa yo aquí ya tengo el con comenzada nuestra fresa más de la mitad vamos a hacer puntadas largas mi aguja tiene hilo doble vamos a hacer dos puntadas juntas y tomamos una pequeña separación voy a hacer aquí de este lado para luego pasar media que voy a dejar la separación aquí abajo y son dos dos puntadas juntas y volvemos a dejar separación y y Listo, ahí ya está nuestra puntada. Ahora regresamos de este lado y continuamos haciendo nuestras puntadas largas hasta terminar de rellenar nuestra fresa para continuar con la siguiente puntada que sería a lo ancho de la fresa. Ok, amigas, aquí ya terminamos de rellenar nuestra fresa en todo lo largo, ahora vamos a hacerla en todo lo ancho y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a hacer dos puntadas largas y dejamos el espacio, un pequeño espacio y volvemos a hacer dos puntadas largas. Dos puntadas largas y un pequeño espacio. Ahí está. Vamos a hacer dos puntadas largas. Así es como vamos a ir rellenando nuestra fresa en todo lo ancho. Dejamos un pequeño espacio y volvemos a hacer dos puntadas largas. Para pasar al siguiente punto y ya les muestro como más o menos va a ir quedando nuestra puntada. Bueno, amigas, voy a terminar de rellenar nuestra fresa y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, aquí yo ya terminé de cuadricular mi fresa, ya terminé con la segunda puntada, ahora vamos con la siguiente. Yo le cambié el hilo a mi aguja, ahora voy a utilizar amarillo, vamos a levantar las que están abajo, las puntadas a lo largo de nuestra fresa las vamos a levantar, vamos a apachurrar o aplastar a sostener estas, las que están arriba, volvemos a levantar las que están abajo y así nos vamos a ir, vamos a ir bordando, sesgado, ok. Ok, aquí está, vamos a ir agarrando todas las que están arriba y levantamos las que están abajo, bajamos estas y subimos las que están abajo, bajamos y subimos las que están abajo, abajo, recuerden que son cuatro, mejor las contamos porque como se juntan nuestras hebras de hilo, se pierde el cuadriculado. bueno, entonces vamos a bajar estas, las que están arriba y a subir las que están abajo, ese es el procedimiento que vamos a ir haciendo. como ven le puse doble hebra a mi aguja para que sobresalga nuestra puntada. listo. aquí bajamos, voy a subir de este lado. y volvemos, apachurramos las que están arriba, bajamos las de arriba, subimos las que están abajo y así nos vamos. vamos. ya no cuesta tanto trabajo, ya es fácil porque ya tenemos una línea que nos está mostrando por dónde vamos a salir. listo, bajamos de nuevo y volvemos a salir en la siguiente y hacemos el mismo procedimiento. listo, listo. Y ya está. Está hecha, ya no cuesta tanto trabajo hacer las siguientes. Bueno amigas, yo voy a continuar. Y les muestro la siguiente puntada. Ahora regreso. Ok amigas, así es como queda con la primera puntada. Ahora vamos a iniciar la otra. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Las puntadas que están abajo las vamos a subir. Y las que están arriba las vamos a bajar. Precisamente donde están las puntadas amarillas va a quedar como una cruz o una X. Las vamos a hacer en el sentido contrario. Y van a ir formando unas X. Peace. Gracias. 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 Terminamos aquí, bajamos. Y regresamos. Y regresamos. Y regresamos. Y vamos a ir bordando las X en esta parte. Y va uno bordando de forma sesgada. Al final te van quedando como una especie de cuadros. Si checan, ya que se están formando. Bajamos y hacemos lo mismo. Y vamos a ir. Queda muy jalada. Continuamos en el siguiente espacio. Vuelvo a girar. Y hacemos lo mismo. Y vamos a ir. Bajamos nuestra aguja. Bajamos nuestra aguja. Y continuamos en el siguiente. Giro mi bastidor. Y continúo. Es muy sencilla la puntada. Porque te va guiando la puntada anterior, amiga. Como pueden ver. En la puntada anterior es donde estamos pasando. Y eso nos va guiando de nuevo. Estos son los cuadros que le decía yo que se forman, miren. No sé. Como que estas esquinas hacen que se forme un cuadro. Bueno, amigas. Yo voy a continuar. Al final les voy a poner punto de cadeneta en todo alrededor de nuestra fresa. Para delinearla. Y les muestro como queda, amigas. Ok, amigas. Así es como tenemos terminada nuestra fresa. Vean que bonita quedó. Aquí en la orilla le puse punto de cadeneta. Como pueden ver, todo alrededor de la fresa. Y en la parte verde la hice en punto de petatillo. En el canal también hay un video que les muestro como hacer esta puntada. El petatillo. Espero les haya gustado, amigas. Si quieren seguir bordando conmigo. Aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Bueno, amigas. Vamos a comenzar. Ok, amigas. Como ven, yo aquí ya comencé a bordar nuestra hoja. Ven, yo ya estoy haciendo en esta parte, en toda la orilla le estoy haciendo punto de ojal. Con un color de hilo más bajo. Vamos a utilizar dos tonos. Uno encendido y uno más claro. Vamos a hacerle toda la orilla puntada de ojal. En toda la orilla de nuestra hoja vamos a ir haciendo puntada de ojal hasta terminar nuestra hoja. Yo estoy bordando con una sola hebra de hilo para hacer la puntada de ojal. Recuerden que aquí tenemos que fijar en la punta de nuestra hoja el hilo y volver a comenzar para que no se nos... Se nos baje la puntada se nos baje la puntada. Si no hacemos eso, la puntada se baja o se desalinea. Bueno, amigas. Entonces, yo voy a continuar, voy a terminar de bordar toda la orilla y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas. Como pueden ver, aquí ya tenemos terminada toda la orilla de la hoja en punto de ojal. Yo ya uní mi otro tono de hilo a la tela. Un tono más oscuro. Ahora vamos a hacer puntadas pequeñas aquí en la orilla del bordado anterior. Más o menos como medio centímetro. Vamos a ir agarrando un pedacito de tela y hacemos esto para ir haciendo nuestra puntada y queda una especie de telaraña en el centro de nuestra hoja. Vamos trabajando con doble hebra de hilo. Conforme vamos avanzando se nos va a ir enredando un poco. Eso es normal porque vamos dando vueltas girando todo el hilo. Hay que irlo desenredando un poco. Vamos a ir. Giramos. Y seguimos haciendo lo mismo. De hecho es la única puntada que vamos a hacer en todo el centro de nuestra hoja. Porque es la que va haciendo que se forme una especie de telaraña en el centro. No. Gracias. Y aquí vamos a cerrar, volviendo a hacer una puntada aquí en el centro. Ok, desenredamos nuestro hilo, gira tanto que se enreda un poco y continuamos. Ahora lo único que vamos a ir haciendo es metiendo nuestra aguja en esta parte, en medio de cada puntada, así. Y hacemos una puntada. En medio de cada puntada, hacemos una puntada. Así vamos a ir avanzando. Pasamos a la siguiente aquí, ya no unimos a la tela, va a quedar así, flojita. Hasta que se una hasta el centro. Hagan de cuenta que vamos haciendo puntada de ojal pero suelta, es lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ven, vamos avanzando, vean, y aquí ya se va viendo diferente. ¿Vean? ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y así es como queda nuestra hoja amigas. Y bueno amigas, espero les haya gustado este bordado nuevo. Lo hice con mucho gusto. Es una puntada muy sencilla. Se dificulta un poco solo por el enredo del hilo, pero van desenredando la hebra de hilo y continuamos. Espero les haya gustado amigas. Si quieren seguir aprendiendo conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Como pueden ver, yo aquí les hice una línea en el centro. Las partí en cuatro partes, como pueden ver. Para guiarme y hacer bien las puntadas. Vamos a hacer puntadas de margarita. Dejamos un espacio del centro. ¿Chequen es como un centímetro? Bueno, depende del tamaño de la uva. Como ven, estas uvas están enormes. Yo dejé un centímetro más o menos de distancia. Voy a hacer puntadas de margarita. Cinco puntadas. La de en medio se toma como referencia. Y hacemos dos. Para este lado y dos hacia el otro. Ahí está. Ahí van tres. Pasamos del otro lado. Yo estoy haciendo la puntada con una sola hebra de hilo. Y de este lado hacemos dos más. Dos puntadas de margarita. Ahí está una. Y hacemos la siguiente. Ahí ya son cinco puntadas. Bajamos nuestra aguja. Y nos pasamos de este lado. Al centro. O bueno, en la misma... En la línea. Y seguimos haciendo puntadas de margarita. Vamos a hacer cinco más. Ahí está una. Hacemos dos de este lado. Y dos del otro. Nos pasamos al siguiente lado. Y hacemos otras dos. Y dos. Y dos. Ahí tenemos una. Listo. Ahí tenemos nuestras cinco puntadas de margarita. Ahora nos pasamos a la siguiente. Al siguiente lado. Y hacemos lo mismo. Son cinco puntadas. Son cinco puntadas. Y son cinco puntadas. Hoy sí. Son seis ve el ar. 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 Nos pasamos del otro lado y hacemos otras dos. Nos pasamos al siguiente punto y hacemos lo mismo. Una al centro y dos de cada lado. Listo. Ahí están las cinco puntadas. Pasamos al centro nuestra aguja y vamos a pasar nuestra aguja aquí en medio de las cinco puntadas, lazamos y bajamos en el mismo punto. Hacemos lo mismo. Bajamos al centro. Volvemos a hacer lo mismo. Lazamos nuestras puntadas de margarita y bajamos al centro. Nos queda en el centro como una especie de triángulo. En cada lazada. Hacemos lo mismo en esta y bajamos. Ok, amigas, aquí yo ya cambié mi hilo. Ahora le puse un hilo color lila. Igual en una sola hebra. Y vamos a hacer dos puntadas de margarita aquí en el centro. Vamos a hacer dos puntadas de margarita. Y vamos a hacer dos puntadas de margarita aquí en el centro. Así, ahora pasamos al siguiente lado. Vamos a hacer dos puntadas de margarita aquí en el centro 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 de margarita. Y hacemos lo mismo. Pasamos al siguiente lado y hacemos la misma puntada. Y vamos a hacer dos puntadas. ¡Vamos! 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 Gracias. Ok, amigas, así es como queda el centro de nuestra uva. Yo en la orilla le voy a poner punto de cadeneta, voy a cambiar de hilo mi aguja y regreso. Ok, amigas, aquí ya está listo nuestro racimo de uvas, como pueden ver. Ya lo terminamos. En la orilla le puse punto de cadeneta, era lo único que faltaba, y su tallo en color café. Vean qué bonito quedó, quedó muy bonito nuestro ramo de uvas, espero que les haya gustado, amigas. Y bueno, amigas, si quieren seguir aprendiendo conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Hoy les voy a mostrar estas puntadas básicas de bordado a mano para principiantes. Espero les guste, amigas, son unas puntadas muy fáciles de hacer. Vamos a comenzar. Ok, amigas, vamos a necesitar un lienzo de tela, un aro para bordar, una aguja de cáneva, las tijeras y hilo de madeja o cordoncillo para hacer nuestras puntadas básicas de bordado a mano. Ok, amigas, vamos a comenzar a bordar nuestro punto de coaching o punto de bolonia. Este punto es muy fácil de hacer, es un punto muy básico. Metimos nuestra aguja de un lado de la tela, ahora la vamos a sacar del otro lado, así. Y lo que vamos a ir haciendo es con otro hilo, con otro tono de hilo, vamos a salir en esta parte, más o menos simulando una puntada, la distancia es como de medio centímetro y ahí mismo vamos a hacer una pequeña puntada alrededor de nuestro hilo para sujetarlo. Eso es todo lo que tenemos que ir haciendo a este punto. Vamos a tomar la misma distancia, salimos con nuestra aguja en otro tono de hilo y hacemos una pequeña puntada. Hacemos el mismo procedimiento adelante, seguimos así hasta llegar al otro extremo. Tomamos otra puntada, un pequeño espacio y volvemos a hacer nuestra puntada. Este punto lo pueden utilizar para delinear algún diseño o para hacer algún tallo de flores o para adornar algún bordado que tengan que hacer, amigas. Es un punto muy fácil de hacer, como pueden ver. Y queda bonito. Tomamos la misma distancia y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Salimos, sacamos nuestra aguja, volvemos a introducirla ahí mismo del otro lado para enrollar nuestro hilo y hacer la puntada que es la que detiene nuestro hilo anterior. Volvemos a tomar la misma distancia y hacemos lo mismo. A este punto se le llama punto de coaching o punto de bolonia. Salimos a la misma distancia y volvemos a introducir nuestra puntada para detener nuestro hilo. Esta sería la última puntada, amigas. Vamos a girar para anudar. Anudamos el hilo anterior también haciendo una pequeña puntada ahí en la tela y así es como queda nuestro punto de coaching o punto de bolonia. Ok, amigas. Vamos a hacer esta puntada. Se llama punto de mosca. Vamos a salir a un lado como medio centímetro al lado de la rayita del medio que hicimos. Pasamos, pasamos la aguja del otro lado igual medio centímetro y acá la distancia en esta puntada lleva un centímetro más o menos de distancia. sacamos nuestra aguja ahí, jalamos y ahí mismo metemos nuestra aguja para detener nuestro hilo. Así, vamos a ir avanzando, salimos aquí en el lado izquierdo, pasamos al lado derecho, tomamos más o menos un centímetro de distancia, sacamos nuestra aguja en medio y bajamos nuestra aguja para sujetar nuestra puntada. Volvemos a hacer lo mismo, medio centímetro en el lado izquierdo de la raya, medio centímetro en el lado derecho, un centímetro de la puntada anterior a esta, sacamos nuestra aguja y unimos a la tela con una pequeña puntada. A esta puntada se le llama punto de mosca. Volvemos a hacer el mismo procedimiento, salimos medio centímetro al lado de la raya del lado izquierdo, ahora medio centímetro del lado derecho, introducimos nuestra aguja y la sacamos a un centímetro de distancia de la puntada anterior. Bajamos nuestro hilo y unimos nuestro hilo a la tela con una pequeña puntada en medio, en el centro. Volvemos a hacer el mismo procedimiento, medio centímetro del lado izquierdo, medio del lado derecho y un centímetro de distancia de la puntada anterior en el centro. Bajamos y ahí está. Esta puntada la pueden hacer como puntada decorativa en algún cuello de una blusa o en algún otro diseño que gustes hacer la puedes combinar también con nudo francés o con rococó y queda muy bonita. Es una puntada básica a la cual se le llama punto de mosca y la puedes utilizar para armar algún diseño. Bajamos nuestra aguja y hacemos el mismo procedimiento medio centímetro de cada lado unimos a la tela y así es como queda nuestra puntada o nuestro punto de mosca. giramos y hacemos un pequeño nudo para detener nuestro hilo así es como queda nuestra puntada ya terminada. Ok, amigas vamos a continuar haciendo nuestras puntadas esta puntada se le llama punto de coral vamos a hacer una pequeña puntada a la mitad a medio centímetro al lado de la raya de la línea que hicimos y bajamos a media raya a medio centímetro de la raya tomamos una puntada jalamos nuestra aguja nuestro hilo ahora vamos del otro lado del lado derecho igual vamos a tomar medio centímetro hacia la orilla y medio centímetro hacia abajo para hacer la siguiente puntada y así ir haciendo nuestro punto de coral tomamos medio centímetro igual del lado izquierdo medio centímetro hacia abajo jalamos y así es como nos va a ir quedando hacemos el mismo procedimiento del otro lado igual jalamos y así es como queda nuestro punto de coral amigas esta puntada es una puntada decorativa la cual puedes utilizar para bordar tallos la cual puedes utilizar para bordar tallos alguna hoja o también la puedes utilizar para hacer precisamente el coral y ponerle florecitas en las puntas esta puntada la puedes utilizar para adornar alguna blusa o algún otro diseño o algún otro diseño que gustes es una puntada muy fácil recuerden que tomamos medio centímetro del lado derecho bajamos medio centímetro una puntada de la anterior aquí en la parte de en medio jalamos nuestra aguja y así es como queda nuestra puntada jalamos nuestra aguja y ahí es como va quedando nuestra puntada medio centímetro medio del lado izquierdo medio del lado derecho y jalamos vean que fácil es es una puntada muy fácil de hacer y es una puntada decorativa la cual pueden utilizarla con nudo francés o con rococó y queda muy bonita esta es la última puntada bajamos nuestra aguja a la tela giramos para hacer un pequeño nudo y así es como queda nuestra puntada de coral ok amigas vamos a hacer el siguiente punto a este punto se le llama punto de palestrina vamos a tomar un pequeño espacio aquí en medio de nuestro de nuestra línea giramos nuestro hilo hacia acá pasamos nuestra aguja por debajo de la puntada que acabamos de hacer ahora volvemos a dar vuelta a nuestra aguja y pasamos nuestro hilo por la siguiente puntada jalamos y ahí es como queda nuestro punto de palestrina volvemos a agarrar el mismo espacio pasamos pasamos por debajo pasamos aquí en medio giramos jalamos nuestro hilo y ahí está el siguiente punto volvemos a hacer lo mismo pasamos por debajo giramos nuestro hilo y jalamos volvemos a tomar un pequeño espacio aquí en nuestra línea pasamos por debajo chequen que aquí se da vuelta de este lado giramos nuestra aguja pasamos nuestro hilo y jalamos este punto se puede utilizar como tallo de algún de alguna flor o también lo puedes utilizar como para delinear algún diseño yo lo he utilizado para delinear alguna hoja o algún tallo es un punto muy fácil de hacer giramos y jalamos volvemos volvemos a tomar otro espacio pasamos por aquí atrás giramos nuestra aguja tomamos de nuevo de este lado una puntada y jalamos volvemos a tomar un espacio pasamos por detrás giramos y jalamos al final viene quedando como un nudo es una puntada fácil de hacer y queda muy bonita para delinear algún diseño o para hacer algún tallo de alguna flor voy a unir mi hilo porque ya se me acabó y así es como queda nuestro punto de palestrina ok ok amigas les voy a mostrar cómo hacer el nudo francés vamos a sacar nuestra aguja así como está aquí nuestro hilo ahora la aguja la vamos a poner aquí vamos a enrollar nuestro hilo depende de cuántas vueltas le des yo aquí le voy a dar tres porque está delgadito el hilo ahora vamos a girar nuestra aguja y la vamos a introducir a la tela sin soltar nuestro hilo vamos a girar nuestra aguja hacia los lados para que corra jalamos y así es como se hace el nudo francés seguimos adelante sacamos nuestra aguja ponemos la punta de la aguja giramos tres veces giramos nuestra aguja la introducimos en la tela sin soltar nuestro hilo giramos nuestra aguja y jalamos y así es como queda el nudo francés este bordado lo puedes utilizar para hacer el centro de alguna flor ya sea que lo hagas en varios con varios nudos ya sea que hagas el centro completamente relleno de nudo francés o lo puedes utilizar con la puntada de coral en la punta de cada coral puedes simular una pequeña flor en nudo francés y quedan muy bonitos y quedan muy bonitos los diseños jalamos y así es como queda nuestro nudo es una puntada fácil vamos a girar vamos a girar tres veces giramos nuestra aguja la introducimos en la tela sin soltar este hilo giramos de nuevo nuestra aguja para que pase fácilmente jalamos y ahí está y ahí está nuestro nudo francés como pueden ver es fácil de hacer y lo podemos utilizar en cualquier diseño también podemos hacer nudo francés un racimo de uvas con nudo francés y queda muy bonito es cuestión de utilizar la imaginación amigas para bordar nuestros diseños y hacer que nos queden bonitos así como también utilizar colores los cuales queden resalten en nuestros bordados vean que fácil 1, 2 y 3 giramos nuestra aguja la introducimos en la tela jalamos y ahí está el nudo francés el nudo francés y ahí está el nudo francés El nudo es de acuerdo al tamaño que tú desees, si lo quieres más pequeño solo dale dos vueltas o si lo quieres más grande tendrías que dar el doble de hilo o bordar con hilo doble para que te quede más grande y más grueso, eso es cuestión del gusto de cada persona. Giramos nuestro bastidor y hacemos nuestro nudo. Y bien amigas, así es como quedan nuestros nudos francés. Ok amigas, así es como quedan nuestras puntadas básicas de bordado a mano para principiantes. Vean que son muy fáciles de hacer, espero les haya gustado y si quieren seguir bordando conmigo y aprendiendo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy, nos vemos en el siguiente video.